¿Y qué tal? ¿Qué tal la despedida de soltero? Pues, aparte de romperme un jarrón, pues, parecía un cumpleaños. Lo más fuerte que había, lo hice, era clipper y ganchitos. ¡Vamos, pancha famina! ¡Ya voy, ya voy! ¡No seas pesado! Chona, pancha tiene algo que decirte. ¿El qué? Pues, verás, chona, tenía que comentarte una cosita y te la voy a decir. Pues, dímelo. Y te la voy a decir, no porque yo quiera, porque yo en realidad no quiero, pero está aquí servando. ¡Pancha! Vale, no me asotille. ¿Entiendes algo, Eloísa? Yo no. Te decía que te lo voy a decir, porque quiero que lo sepas, y es por eso por lo que te lo voy a contar, y es por esa razón por la que estoy aquí, para decírtelo. Muchacha panchita, ¿para decirme qué? Pues, muy fácil, chona, que tengo una cosa que contarte y te la voy a contar. No porque yo quiera, porque yo en realidad no quiero, pero que servando... ¡Pancha! ...y te la tengo que decir, y por eso te la voy a contar, que yo cuando digo que cuento una cosa, yo la cuento, porque menudo soy yo. Por eso yo estoy aquí, para decírtelo. Chona, es por tu viaje de boda. ¿Por el viaje? Sí, eso era lo que le estaba diciendo, servando, por el viaje. Ah, pues, mira, yo también tengo algo que decirle. ¿Algo que decirnos? Sí, sí, es que hablé con Mario y me dijo que ustedes no se podían pagar el viaje. ¿Cómo? Es que los padres de Mario lo pagaron todo ya. Ah, ¿lo pagaron todo? Sí, porque por lo visto, por lo visto, cogieron un paquete de eso y lo pagaron todo junto, ¿lo hizo? Uy, 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 fíjate tú, chona, ¿no sabes, chona, el mal sabor de boca que me deja a mí todo esto? ¿Qué? No pasa nada. Sí pasa, sí pasa, chona, pues tú que sabes la ilusión que tendríamos servando y yo en comprarnos nosotros ese viaje. Pancha, para ya, para ya. Hemos estado ahí ahorrando cada céntimo, cada euro para nosotros pagarnos el viaje y ahora resulta que no. ¡Pancha! Pancha, no pasa nada, mi niño, la intención es lo que cuenta. No dices nada, me niego, me niego. Pancha, déjalo ya, ¿eh, pancha? No, 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 mira, te digo una cosa, te digo una cosa, Chonita, que cojo el dinero y te compro el regalo de moda mejor del mundo. Pero, Pancha, ¿tú te has vuelto loca o qué? ¡Todo, hombre! Pancha, ven aquí, Pancha, ven, ven aquí, ¿eh? Ven aquí, chona. Chona. ¿De nuevo? Ay, hola. Hola, chona. Mire, que la estabas buscando, necesito el anillo que dejantes aquí. ¿El anillo? ¿Qué pasa? Al final te casas. No, no, pero es que es un anillo heredado de la madre de mi novio y quiero devolvérselo. Ah, vale, ah. ¿Y el anillo dónde está ahora? El anillo se lo llevó Arturito, Chona. Ah, sí. ¿Lo tiene algún conocido de ustedes? Está en buenas manos, entonces, ¿no? No, digo, sí, sí, pero mejor vamos a buscarlo. Sí. Sí, mejor vamos a buscarlo. Eloisa, ¿qué? Mira, tú no anunciabas un yogur que era bueno para ir al baño. Ya no, ya no. No tenemos tiempo para tu flora intentinar la olla. Sí, vamos a buscar a Arturito que se llevó un anillo de boda. Venga, sí, acompáñame por aquí. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Te están buscando el anillo. Hay que sacárselo de las triples, como sea, como sea. Chano, mira que el pequinés no se despierta. Ya, Chona, te está buscando para que le devuelvas el anillo. Bueno, pues se lo damos con el envoltorio. Que no, Arturo. Hay que sacárselo como sea, como sea. Bueno, vale, pues. Yo voy a ir a buscar unos guantes de látex y tú vete a tu cuarto a buscar la vaselina. Pero, ¿qué dices, Arturo? Hombre, Chano, hay que llegar hasta el fondo del asunto. Eso es una salvajada, Arturo. ¿Cómo vamos a coger...? Espera un momento. ¿Qué? ¿Y por qué piensas que yo en mi cuarto tengo un bote de vaselina? No, Chano, todo el mundo sabe que tú eres. Yo no soy nada. Venga, vamos a buscar un laxante para dárselo a esta chica. Venga. ¡Arturito! ¡Mierda, Chona! Sí. Hay que esconder a las triperas, hay que esconderlas. Pues, Chano, es que aquí no hay dónde meterla. Quitando este baúl que cabe una persona, no hay otro sitio. ¡Pues en el baúl, Soquete, en el baúl! ¡Venga, yo te ayudo! ¡Vamos! ¡Viene, viene! ¡Disimula, disimula! ¿Qué estás haciendo? Estoy disimulando, Chano. En realidad lo que me pica es el culo. Arturito, estabas aquí, mi niño. Mira, dame el anillo que te llevaste antes, anda. Ya nos trancaron. Venga, vamos a sacar a las triperas de... ¡Que no, que no! Que dice Chona que vayas dentro a buscar el anillo, vete. Sí, por favor, es urgente. Pero si el anillo está en... ¡Que vayas a buscarlo, Arturito! ¿No te acuerdas que se lo traiga? ¡Que, que, Arturo! Y luego la metimos... ¡Que lo vayas a buscar, Arturo! ¡Que lo traiga! Vale, vale, yo voy, yo voy. No sé dónde voy, pero voy. Es lo que tiene... Es un amigo. Bueno. Yo venía a buscar un estricto. ¿En qué? Nosotros no damos ese servicio. No, no, no. Vino noche aquí, no he vuelto. ¿Qué dice? Oiga, no, 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 no. En esta casa, imposible. Nosotros somos gente decente. Pero, ¿y ustedes no trajeron una anoche para la despedida de solteros? Vamos a ver. Vino aquí anoche y yo tengo que encontrarla. O alguien va a pagar por eso. No, hombre, guárdela, navajeña, guárdela, guárdela, guárdela. Si ya nos acordamos. Es que como era pequeñita, ¿sabe? Pues se me olvidó. Era tan pequeña que para levantar la voz se tuvo que subir encima de una silla. Pequeñita, pequeñita. Bueno, usted acompáñeme a buscarla porque tengo que averiguar dónde está. Cualquiera sabe. A esa mujer la metes dentro de un sobre, le pones dos sellos y te da la vuelta al mundo. Vamos. A lo mejor puede estar en la bañera haciendo natación. Venga, camine. Yolanda. Yolanda. Ay, mi novio. Es mi novio. Joder, sabe que estoy aquí. Corre, corre, métete en el baúl, mi niña, que yo salgo a entretenerla. Sí, sí. Ay, hombre, Dios. Ay, señora, perdone, ¿eh? Lo siento. Que no, mi niño, que aquí no está. No trate de engañarme porque la vi entrar aquí dentro. Mire, señora, yo lo único que quiero es hablar con ella. Asumo, asumo que ella no me quiera. Asumo que la he perdido, pero la quiero y necesito verla por última vez. No. ¿Cómo que no? Eh, no, no, creo que quiera verte porque si no ya habría aparecido. Ah, muy bien. Muy bien, pues entonces me mato. ¿Qué? Que me mato. La vida no tiene sentido sin ella. No, no lo hagas. ¿Por qué? ¿Me va a decir dónde está? Que no, que no lo hagas aquí, que me ha dejado el suelo hecho una mierda. Pues entonces me mato, me mato y ya está. Que no, que vale, 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 vale. Eh, eh, eh. Yo te lo digo, mi niño, yo te lo digo. Ah. Lo siento, mi niña. Ah, pero es que estos numeritos aquí a mí no me gustan. Venga, sal y habla con él, eh, que ya yo te he tapado bastante. Pero, ¿dónde está Yolanda? Ah, está en el baúl. En el baúl. Ah, mira, Yolanda, sal, habla con él y da la cara. Esta no es Yolanda. Yolanda es más grande. No, 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 a ver, eso es que tú la idealizas, mi niño. A ver, ella... Uy. ¿Quién es esta? Y yo qué sé. Pues mi niño, sácalala ahí. ¿Yo? Sácalala. Señora. Ayúdame, venga, eso. Eso, no, lo voy a sacar yo. Ah, sí, yo, claro, mira. Ay, señora, ay, señora, ¿eh? Despiértese, hombre. Eh, ¿qué le pasa? ¿Quién es usted? ¿Dónde está Yolanda? Bueno, mira, ayúdame a sacarla, anda, ayúdame a sacarla y ahora vemos dónde está Yolanda. Venga, venga. ¡Chona! 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 ¡Yolanda! ¿O escuchó, Chona? Era ella. Vamos a ver, vamos a ver. Te digo otra vez. Joder. A ver, ahora sí. ¿Yolanda? 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 Oye, muchachos, muchachos. Que esa mujer no tiene conocimiento. Ah, chata. Vamos, vamos a ver. Vamos a reanimarla y luego vemos dónde está Yolanda. Venga, vamos. Chuta, ya. Que no, hombre, de verdad. Tranquilo, tranquilo. Que no sabemos, no sabemos. Bueno, ¿me van a decir de una vez dónde está el stripper? De verdad, hombre, que no sabemos dónde está. Oiga, ya a usted lo conozco. ¿Cómo se parece con su hermano? Qué curioso. Yo no tengo ningún hermano. Pues más curioso todavía. Bueno, o me dicen dónde está el stripper o se van a arrepentir, ¿eh? Bueno, ya está. Ya me calenté. Ya no. Le dice a ese señor que como nos sigue amenazando, le voy a arrancar la cabeza de cuajos. Esto se lo dice es como una cosa tuya, claro. Bueno, se me está acabando la paciencia. Y la última vez que alguien agotó mi paciencia, le rompí los brazos, las piernas y los dientes. Pero, ¿cómo pudo? Pues en un momento de debilidad, ya no. O me dicen dónde está el stripper o les corto un dedo. Un dedo, serán las uñas. Eh, he dicho un dedo. Eh, ha dicho un dedo. Y si el señor dice un dedo, pues es un dedo. Oiga, ¿y usted para qué quiere un dedo? Pues a ver, no me lo sé. Solo quiero que sepan que quien me quita lo que es mío, yo le corto un dedo. Hombre, pero no hay que ponerse así, ya que aunque si nos ponemos drásticos, pues yo el dedo meñique no lo uso mucho. Podría prescindir de él, llegado el momento. Pero, ¿cómo que no? No, Chano, si ese es el mejor para sacarse la roña a los oídos. Arturo, yo no estoy para tonterías, ¿eh? No son tonterías, Chano. Está bien, ¿por quién empiezo? Pues. Bueno, vale, está bien. Empiezo por Chano. ¿Qué? No, no, Chano, hace un momento estaba diciendo que a ti te daba igual perder el dedo meñique. A mí no me da igual. Dije, llegado el momento. Pues, ha llegado el momento. Señor, córtele el dedo. Pero, coño, Arturo. Por cierto, ya que aquí estamos, ya que te va a cortar el dedo meñique, que te corte el de la otra mano y así le das un dedo por mí. Venga. ¡Déjate! No, está en el baúl, está en el baúl, se lo juro, está en el baúl. Estoy en el baúl. Ya está. Eh, esto no es la stripper. Coño. Pues no parece, ¿no? Viéndolo así, no, esta no es, ¿no? Bueno, un momento, no nos precipitemos. Voy a meterle un billete en el escote, a ver si se desnuda. Esta no es la mujer que busca. Bueno, no igual, da igual, quédesela, que con el cambio sale ganando. Esta está muchísimo más buena que la otra. Ay, no. A ver, ¿dónde está Chona? ¿Dónde está mi stripper? Ahora sí que le juro que no tengo ni idea. Bueno, pues, córtele el dedo. ¿Qué coño, Arturito? No, no, las normas son las normas, cumple con el señor. Que, 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 que no, de verdad. Ah, pero aquí está, esta es mi chica. Pero bueno, ¿qué han hecho? Nos, nosotros no le hemos hecho nada, porque mira que era fea la jodida. Yolanda. Hola, Raúl. No, Cano, mira, mira, ya se nos adelantaron. Si, si llego a, si llego a saber que era así de facilona, me hubiese lanzado antes. Loli, Loli. Pero, 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 Dios mío, acaba de escupir un anillo, pero, pero, ¿qué le han hecho? ¿El anillo? ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué, qué, 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 lo devuelvo. No, pero si yo no quiero que me lo devuelva. Raúl, lo siento, no estoy preparada. Ya, ya no te gusta estar conmigo, ¿no? Claro, claro que le gusta. Perdona, déjame a mí, ¿eh? El problema es que cuando te casas todo cambia. Aquel lunar tan bonito se convierte en una verruga. A ella le da miedo que tú de pronto pases de príncipe azul a... a viejo verde. ¿Sí? Sí. De pronto un día te levantas y a quien tienes al lado, ¿eh? A un señor que no conoce, gordo, calvo y que solo tiene pelos en la nariz. Bueno, por decir, en algún sitio, ya sé. Pero las relaciones tienen que avanzar, no pueden estancarse. Las relaciones son como los tiburones. Si no caminan hacia adelante, se mueren. Que los tiburones no retroceden nunca, ¿no? ¿Y la sardina? Si no caminamos juntos hacia adelante, ¿qué va a ser de nosotros? Mira, yo no sé cómo voy a ser yo cuando no sea yo. Lo que sí sé es que me gustaría amanecer cada día a tu lado y hacerme viejecito contigo. A veces las cosas tienen que cambiar para que todo siga igual. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Digo, no sé. ¿Tú qué dices, mi niña? Que sí, que sí quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!